¿Qué es la probabilidad de una falla en pantalla? Esto corresponde al éxito, pero de obtener una falla en pantalla. Para el control de calidad se selecciona al azar 10 de estos cajeros. Tenemos N es igual a 10 cajeros y de manera independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos, o sea, tengo la probabilidad que x igual a 3 de ellos, tengan una falla en pantalla? Tenemos una distribución binomial. Tenemos la fórmula para calcular la distribución binomial. La probabilidad de que x sea igual a k corresponde a la combinatoria de N sobre k, P, que es la probabilidad fija, sobre k, 1 menos P, N, que es la cantidad de ensayos, o en este caso cajeros, menos el valor de k. Entonces decimos, la probabilidad de x es igual a 3, este 3 corresponde al k. Vamos a tener la combinación de n, que es la combinación de n, que es 10, sobre k, que es 3. Mi P corresponde a r partido por s, elevado a n, que es 10, menos k, que es 3. Es 10, sobre 3, r, s, sobre 3, y 1 menos r, s, sobre 10, menos 3, 7. Ahí tenemos la probabilidad de que x sea 3. O sea, la probabilidad de que exactamente 3 tengan una falla en pantalla. Me parece que ahí está la respuesta. Y esa alternativa es la alternativa A.